Con respecto al aeropuerto de Bávaro, ustedes saben que antes que llegara el gobierno, el PRM, al aeropuerto de Bávaro se le habían dado unos permisos para que lo construyeran, pero hubieron situaciones con las personas del aeropuerto de Punta Cana, sometieron y ahora está el caso detenido. Miren lo que dice esa imagen que está ahí. Dice que Miguel Valerio, que es el abogado, afirma que justicia pone fin al aeropuerto de Bávaro con siete sentencias contra su construcción. Entonces, ¿qué pasa? Este señor, que es el abogado, expuso que con estas decisiones se corrigen las irregularidades cometidas a finales del gobierno pasado y se deja sin causa el decreto que aprobó el establecimiento de ese aeropuerto. Ahora bien, se habla mucho que el aeropuerto, que esto, que no tenía los permisos, que aquello, pero aquí hay algo que me llama mucho a suspicacia. Si ustedes ven el corte que está ahí, dice, eso fue un artículo de nuevo en el diario, Miguel Valerio, abogado de la Corporación Aeroportuaria del Este, es decir, esa corporación es la que tiene que ver con el aeropuerto y todo lo que tiene que ver en la zona este, aeroportuaria del Este, propietaria del Aeropuerto Internacional de Punta Cana y del Grupo Punta Cana, declaró que la justicia dominicana ha puesto fin a la construcción del Aeropuerto Internacional de Bávaro mediante la evaluación de siete sentencias en su contra, ya que él mismo es un proyecto sin sentido e innecesario. Miren este punto, eh, propietaria del Aeropuerto Internacional de Punta Cana y del Grupo Punta Cana, la Corporación Aeroportuaria del Este. ¿Usted sabe qué quiere decir eso? ¿Que ellos son juez y parte? Entonces, la Corporación Aeroportuaria es dueña del Aeropuerto de Punta Cana y del Grupo Punta Cana. Entonces, ¿cómo, cómo la Corporación Aeroportuaria va a permitir que se haga un nuevo aeropuerto en la zona? Si le afecta sus intereses. Porque a la hora que se haya, que se haga otro aeropuerto en la zona, la cantidad de vuelos que viene por el aeropuerto de Punta Cana se va a dividir. Van a venir unos por Punta Cana y otros van a venir por el aeropuerto de Bávaro, en caso que se construya. Y todos sabemos que la mayoría de los resorts que hay en la zona están en Bávaro. Entonces, si ahora, cuando llega un vuelo y va para un hotel con turistas, se coge 40 minutos, si viene por un aeropuerto en Bávaro, se coge 15 o se coge 10. Entonces, yo veo una suspicacia y lo veo como muy descarado. Eso. Eso es como que yo, en un pueblo, sea el jefe de ese pueblo y yo pongo una plaza comercial. yo no voy a querer que me hagan otra plaza comercial porque yo soy el que estoy ahí, soy el jefe y tengo mi plaza. Cuando vengan a sacarme un permiso, yo lo voy a echar para atrás. Eso es algo que el gobierno y DAC y quien tiene que ver con eso tienen que poner las cosas claras porque yo no sé de los permisos si los permisos tuvieron bien, si tuvieron mal o qué, pero ese tema de que sea juez y parte el grupo Punta Cana no lo veo correcto porque al final del día cuando sus intereses se vean afectados, ¿qué van a hacer ellos? Recuerden que nosotros estamos diseñados para sobrevivir y si alguien viene a afectarme mis intereses, ¿qué yo voy a hacer? Les voy a dar con el martillo. ¡Quintán!